a unir a nuestra transmisión del día de hoy. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Para nosotros es un gran privilegio tener a nuestros hermanos aquí en nuestro medio. Gracias a Dios que él es el que los trae, no 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 es el el hombre. Y en esta ya tarde vamos a estudiar nosotros lo que ustedes miran en su pantalla. Es un mensaje solemne porque estamos viviendo en los últimos tiempos y ese mensaje es el mensaje del segundo ángel. Es un mensaje que trae división, es un mensaje que trae hasta cierto punto distancia y es un mensaje que se tiene que dar porque así lo dice la palabra de Dios. Se tiene que proclamar como se da el primer mensaje en alta voz. Por eso los vamos a invitar para que no sean las palabras de este servidor sino que sean las palabras de las sagradas escrituras y del testimonio del espíritu de profecía. Así que hermanos los invito a que me acompañen de rodillas para buscar la dirección de nuestro Dios y comenzar nuestro estudio. Amantísimo Dios que tu morada está en las alturas de los cielos. Nuevamente Señor nos das la oportunidad de proclamar un mensaje más. Un mensaje que no se quede solamente en el tiempo sino que principalmente lo hagamos nuestro porque tu venida está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y este mensaje es un mensaje que se dio para preparar a un pueblo. A un pueblo que va a estar de pie delante de un Dios santo e omnipotente. Y por eso como le dijiste a Moisés cuando estabas con él en el monte Sinaí. Le distes tres días para que se prepararan porque tú te ibas a manifestar. Y les dijiste que se lavaran sus ropas, sus vestiduras, porque no los querías encontrar sucios. Así de igual manera nos estás dando un mensaje a nosotros antes de tu venida para poder estar limpios delante de tu presencia. El mundo primero tiene que hacer mella en nosotros. Como está escrito por tu palabra. Así pues mi Dios, vamos a avanzar con la dirección de tu Espíritu Santo. Guíanos, pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. vamos a en el libro de Apocalipsis en el capítulo catorce y encontraremos ahí los mensajes de los tres ángeles e inmediatamente después del mensaje de los tres ángeles. Encontraremos en el versículo que todo adventista está esperando. Apocalipsis catorce catorce dice la palabra de Dios y mire dice Juan y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Aquí estamos mirando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y estamos mirando que antes de que venga esa segunda vez se tienen que proclamar tres mensajes angelicales. Hoy nos vamos a centrar en el segundo mensaje en el versículo ocho dice la palabra de Dios Apocalipsis catorce ocho y otro ángel le siguió diciendo que dice el segundo ángel ha caído ha caído Babilonia aquella gran ciudad porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Encontramos un mensaje de una falsa enseñanza un falso concepto de lo que es el verdadero Dios pero quien da este mensaje. Quienes lo dan. Aquí nos dice que es el segundo ángel. Miren lo que nos dice la mensajera de el Señor en testimonios para la iglesia el tomo 5 en la página 455. Dice el don de la profecía los tres ángeles de Apocalipsis catorce representan a quien al pueblo que acepta la luz de los mensajes divinos. Así que primeramente para que se den los mensajes de los tres ángeles que tenemos que hacer aceptar el mensaje porque no podemos dar un mensaje que no aceptemos y no solamente aceptarlo sino también vivirlo porque no podemos dar un mensaje que no estemos viviendo y para que los que van a dar el mensaje del segundo ángel donde tienen que estar ellos si el mensaje dice salir de Babilonia pueblo mío donde tienen que estar los que están dando ese mensaje afuera de Babilonia porque ya hicieron suyo ese mensaje ya recibieron esa luz y ya salieron de Babilonia por eso ellos están afuera denunciando a una gran ciudad la cual dice la Biblia que se ha convertido en guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible eso quiere decir que nosotros donde estábamos antes en Babilonia sigue diciendo señor estos son los que aceptan la luz de los mensajes divinos y ahora una vez que ellos lo reciben cuál es la orden salen como sus agentes para hacer sonar la advertencia por la entera y ancha faz de la tierra ahora están listos para denunciar los pecados de Babilonia miren lo que nos va a decir Apocalipsis capítulo 18 Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 1 para mirar cómo es que van a salir estos que ya están fuera de Babilonia y la tierra fue alumbrada de su gloria y clamó fuertemente en alta voz diciendo caída es caída es Babilonia la grande y es hecha habitación de demonios espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites y aquí viene en el versículo 4 el llamado del señor y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus lagas porque se da este solemne mensaje de salir de Babilonia para que no recibáis el castigo que va a caer sobre Babilonia las plagas postreras que significa que sale con alta voz manuscrito 16 de 1900 nos dice es representado siendo dado con voz alta es decir con el poder del espíritu santo así es como se va a proclamar el mensaje de salid de Babilonia pueblo mío un pionero adventista que se llama John Nevis Andrews en su libro titulado el mensaje de los tres ángeles nos dice de la siguiente manera estos ángeles deben por lo tanto simbolizar un cuerpo de hombres proclamando los mensajes en cuestión y podemos entender que los ángeles literales tienen la supervisión de esta obra así que hay una unión entre lo celestial y lo terrenal para proclamar estos tres mensajes angelicales en la tierra hay un cuerpo de hombres que ya salieron de Babilonia y en latín y están apoyados por la supervisión de ángeles y que se unen para proclamar el mensaje dice el pastor Andrews y que se lleva a cabo a través de la agencia de hombres así que en la proclamación del mensaje de los tres ángeles específicamente el número dos estamos solos en la predicación de ese mensaje no no estamos solos hay alguien que nos está supervisando ustedes creen en los ángeles literales la biblia nos dice que a nosotros los seres humanos se nos ha dado el simbolismo de ángeles y saben ustedes por qué vamos a leerlo en el libro de hebreos capítulo 1 hebreos capítulo 1 porque es que este pueblo está simbolizado por un ángel hebreos 1 y el versículo 14 no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación que son los ángeles espíritus ministradores y están a favor de quién de nosotros los que serán herederos para la salvación así que estos ángeles están en la misma administración del evangelio del mensaje de los tres ángeles yo no sé cuántos de ustedes han leído o conocen algunos escritos de los pioneros adventistas esos pioneros adventistas que dios utilizó para el levantamiento de esta iglesia y uno de los grandes pioneros en compañía de la hermana elena harmon fue el pastor jose bates y uno de sus discípulos del pastor jose bates fue el pastor urias smith y ellos juntos escribieron este libro que se llama el instituto bíblico donde ellos respondían preguntas que los adventistas les enviaban y a ellos les preguntaron si los ángeles eran seres reales y miren lo que ellos respondieron los ángeles son seres reales se escriben en la biblia como poseedores de rostros pies y alas eso lo dice ese quien capítulo 10 y el versículo 12 y todo su cuerpo tienen cuerpos sus espaldas sus manos y sus alas los ángeles se le aparecieron a abraham hablaron y comieron con él está hablando de génesis 18 siguieron hasta sodoma y estuvieron en comunión con lot quien al entrar en su casa les horneó panes sin levadura y comieron estas personas fueron llamadas ángeles david habla del maná como el maíz del cielo y el alimento de los ángeles los ángeles también comen pero esta declaración me me llama la atención porque habla del caso de balán se acuerdan de balán y el burrito que viene en números 22 y el versículo 22 al 31 dice es un incidente interesante el ángel se le apareció a balán con una espada desenvainada en la mano a veces se pregunta cómo los ángeles pueden ser ser seres materiales ya que no podemos verlos este caso lo ilustra miraba balán al ángel pero iba el ángel si se materializó el ángel si miren lo que va a decir el registro dice que el señor abrió los ojos de balán y él vio al ángel el ángel no creó un cuerpo para esa ocasión era igual que antes de que balán lo viera pero el cambio tuvo lugar en balán sus ojos se abrieron y entonces vio al ángel quién fue el que cambió balán así que nosotros en estos momentos estamos como balán no podemos mirar a los ángeles pero sin embargo los ángeles están en medio de nosotros están con nosotros y eso es algo sumamente importante porque los ángeles jamás van a entrar en una ciudad que se llama babilonia que se ha hecho guarida de todo espíritu inmundo y ave de toda inmunda y aborrecible dicho sea de paso cuando dice salir de babilonia pueblo mío saben cómo se ilustra en la kim james acerca de salir de babilonia se ilustra como una jaula de pájaro donde todas las aves están adentro de esa jaula y no pueden salir y esa jaula de pájaros se ha hecho habitación de toda ave inmunda que están representadas por los ángeles caídos o como le llama la biblia demonios guarida de demonios espíritu de todo ave inmunda y aborrecible y en ese lugar los ángeles no pueden habitar ahora quienes representan estos ángeles el mensaje del segundo ángel quien es representado por ese ángel quienes representan esos ángeles específicamente el segundo el remanente el pueblo dice aquí representa ese segundo ángel ahora les hago la pregunta cómo son y cómo están vestidos los ángeles que color tienen de vestidura vestidura blanca así que qué vestidura deben de tener los que están proclamando el mensaje del segundo ángel blanca miren lo que dice el libro de efesios capítulo 5 efecios capítulo 5 nos habla de una vestidura similar versículo 27 vamos a leer desde el 25 al 27 dice la biblia maridos amada vuestras esposas así como cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra para presentársela gloriosa para sí como está vestida la iglesia una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha como está vestida la iglesia color tiene de vestimenta el blanco la pureza y de qué color están vestidos los ángeles blancos así que a quien representa este segundo ángel se está santificando que se está limpiando y que ha salido de babilonia en esta otra declaración hablando de los ángeles dice esto puede ilustrarse de los ángeles aún más refiriéndose a las cosas que sabemos que son materiales y que sin embargo no podemos ver lo mismo ocurre con los ángeles se objeta además a la materialidad de los ángeles que se les llama espíritus pero esto no es una objeción a que sean seres literales son simplemente seres espirituales organizados de manera diferente a estos cuerpos terrenales que poseemos por eso es que ellos son diferente dice el mensaje del segundo ángel ha caído ha caído babilonia porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación si colocáramos un tiempo en cuanto es que se tiene que dar este mensaje miren lo que dice mensajes especiales página 39 de 1906 cuando fue abierto el quinto sello juan el revelador vio en visión debajo del altar al conjunto que habían sido muertos por la palabra de dios y por el testimonio de jesucristo después de esto vinieron las escenas descritas en apocalipsis 18 cuando los que son fieles y leales son llamados a salir de babilonia si nos movemos al libro de apocalipsis vamos a mirar que el mensaje de el segundo ángel se da después de el quinto sello apocalipsis capítulo 6 yo va del año 1517 a 1755 y el sexto sello va del año 1755 hasta cerquita de la segunda venida de jesús y en el sexto sello sello se mira tres eventos que nos van a dar el tiempo después de cuando se va a dar el mensaje del segundo ángel apocalipsis 6 12 miren lo que dice y mire dio el sexto sello y aquí fue hecho un gran terremoto como se le llama ese terremoto alguien sabe lo acabamos de estudiar en la escuela sabática el gran terremoto de lisboa dicho sea de paso saben ustedes que en la nueva interpretación teológica adventista ese terremoto lo están colocando ahora para el futuro uno de los grandes predicadores que ha sostenido la iglesia adventista es el pastor por eso muchas veces a mí me critican porque yo menciono nombres uno de los grandes promotores de este nuevo terremoto para el futuro pastor esteban borg él está enseñando ahora que ese terremoto no tuvo su cumplimiento en el pasado que ahora está para el futuro y no solamente ese terremoto sino el siguiente evento cuál es el siguiente evento y el sol se puso negro como un saco de silicio cuando se puso el sol como negro alguien lo sabe lo acabamos de estudiar en la escuela sabática 19 de mayo de 1780 ese fue el segundo evento así que el mensaje de los tres años tiene que venir después de ese oscurecimiento del sol cuál es el tercer evento y la luna se puso como sangre cuando ocurrió eso en el mismo año el 19 de mayo de 1780 y cuál es el cuarto evento que se tiene que marcar para que puedan llegar los mensajes de los tres ángeles versículo 13 y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra cuando ocurrió eso 1833 quien estaba surgiendo en 1833 que estaba comenzando con un mensaje que iba a revolucionar a todos los Estados Unidos y Europa Guillermo Miller cuando usted lee el conflicto de los siglos en español ese capítulo donde habla de Guillermo Miller le llaman una profecía cumplida pero cuando usted lee el conflicto original de 1911 usted va a leer que no tiene ese título el título original que le dio la mensajera del señor es un gran reformador ese es el título original formador ¿saben ustedes por qué le han cambiado el título al conflicto de los siglos? porque Guillermo Miller era un agricultor ¿y quién puede aprender de un agricultor? hoy en día hoy en día para que alguien pueda aprender de alguien tiene que presentar su credencial de PhD doctorado en teología entonces es aceptado como maestro pero Guillermo Miller era un agricultor sin embargo viene un capítulo entero en el conflicto de los siglos titulado un gran reformador donde habla de Guillermo Miller ¿con qué mensaje comenzó Guillermo Miller? ¿el primero o el segundo o el tercero? el primer mensaje angelical con ese mensaje comenzó Guillermo Miller ¿y cuándo fue dado el mensaje del segundo ángel? ¿quién fue el primero que comenzó a dar el mensaje del segundo ángel? porque cada ángel representa a un pueblo en la tierra son seres humanos son hombres como usted y como yo que saldrán a predicar llenos del Espíritu Santo fueron los pioneros pero hay uno en especial Josías Lich fue el primero que declaró ha caído ha caído Babilonia 1844 por eso miren lo que dice la mensajera del Señor que necesitamos nosotros tener para poder discernir estos mensajes angelicales y saben que es lo que está haciendo Babilonia Babilonia le está quitando los ojos al remanente y miren lo que nos dice aquí ¿qué es lo que va a hacernos ser parte de Babilonia si rechazamos estos mensajes? dice el don de la profecía si el gran corazón de la obra no se manifiesta más vigilancia no manifiesta más vigilancia ¿qué dice aquí? toda la iglesia se corromperá como las otras denominaciones ¿cómo están las otras denominaciones? corrompidas y miren lo que nos lleva a corrompernos es alarmante que la indiferencia el adormecimiento y la apatía hayan sido característicos de hombres que ocupan cargos de responsabilidad lo que estaba diciendo la hermana en la escuela sabática lo que nos va a llevar a Babilonia que es parte es haber perdido el celo por Jehová es haber perdido el celo por la palabra es haber perdido el celo por el don de profecía es el quedarnos callados como perros mudos nos va a llevar a una condición como Babilonia miren lo que ella va a seguir diciendo estos hombres han perdido ese celo y que constantemente aumenten el orgullo y la alarmante desconsideración por las advertencias del Espíritu de Dios y ahora miren lo que ocurre esto está tomado de testimonio para la iglesia tomo 4 página 505 los ojos del pueblo de Dios parecen ciegos como se le representa a un profeta en el antiguo testamento algunos de ellos se les llamaba el vidente los ojos de la iglesia y la iglesia es arrastrada rápidamente por la corriente de la mundanalidad así que que es lo que nos va a convertir a nosotros en ser parte de Babilonia la mundanalidad lo que decía el hermano el amor al mundo el amor a estas cosas terrenales eso es lo que nos va convirtiendo poco a poquito en ser parte de Babilonia cómo está el pueblo de Dios ahí mismo en Apocalipsis miren cómo están los ojos del pueblo de Dios Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer en el versículo 18 la séptima iglesia la iglesia de la odisea dice la Biblia yo te aconsejo que de mi compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y que más da el consejo del testigo fiel y verdadero y aunque tus ojos con que con colirio para que para que veas entonces cómo está la iglesia si no ve está ciega que le hace falta el colirio del Espíritu Santo y uno de los dones del Espíritu Santo es el don de la profecía pero saben qué es lo que están haciendo los que han perdido el celo por Jehová esto que ustedes miran aquí por eso es que hoy en día es raro encontrar a una iglesia que sea fiel al testimonio de profecía en una revista la revista del anciano donde invitan a todos los predicadores donde pasan a predicar les dan este consejo y miren el consejo que les dan que dice ahí evite la tentación así que ahora el don de profecía se ha convertido en una tentación ya no en un don a una tentación evite la tentación de llevar al púlpito un libro de Helena G. de Guay y citar extensamente de él que están haciendo con el vidente lo están retirando del pueblo lo están rechazando pero alguien sabe cuál es la doctrina fundamental número 18 de los adventistas del séptimo día el don de la profecía que no es esto contrario a lo que se dice que creen no solamente eso miren lo que dice es apropiado leer un pasaje de sus escritos en la reunión de oración o como pensamiento devocional de una reunión más pequeña pero donde dice ahí en el culto de que día del sábado los adventistas predican de la escritura y que no en la escritura viene el don de profecía que no es uno de los dones que Dios le dio a su iglesia así lo expresan nuestras creencias básicas tal como se registra en el manual de la iglesia adventista del séptimo día así que qué están haciendo con el pueblo lo están dejando ciego más de lo que está así que hacia dónde nos quiere llevar el enemigo de las almas a cegarnos a un estado donde no podamos mirar las advertencias que Dios ha enviado por medio de su profeta otra característica de Babilonia testimonios para ministros página 269 9 el mundo que dice ahí no debe introducirse en la iglesia y casarse con la iglesia por este medio que dice aquí la iglesia llegará ciertamente a corromperse y como se declara en el apocalipsis será albergue de toda aves sucias y aborrecibles que es lo que hace que la iglesia sea parte de Babilonia el mundo cuando nos casamos con el mundo y cuando metemos al mundo en la iglesia eso se le llama alta traición este segundo mensaje se va a repetir así como se dio en 1844 se va a volver a repetir y así como lo dieron los pioneros adventistas hay otro grupito que lo va a dar también y las mismas secuelas que tuvo en 1844 son las mismas secuelas que va a pasar los que lo den nuevamente en este libro que ustedes miran aquí que es un libro cuando teníamos la sana doctrina antes de que llegaran las nuevas interpretaciones se llama las hermosas enseñanzas para el círculo del hogar este libro fue escrito en 1889 todavía estaba viva la mensajera del señor este libro se siguió editando y le fueron cambiando el nombre a lo que hoy en día se le llama las hermosas enseñanzas de la biblia cuántos de ustedes alguna vez recibieron un librito de ese el original es este este es el original y en este libro viene un diagrama de lo que creíamos al comienzo de nuestra obra que no es como creemos ahorita aquí vienen las ocho líneas de las profecías prominentes ocho líneas la primera línea ustedes la miran aquí esta y esta es la de daniel capítulo dos babilonia medopersa grecia roma los diez cuernos de el imperio europeo y la segunda venida de jesús la segunda línea es los mil doscientos años de supremacía papal quinientos treinta y ocho después de cristo a mil setecientos noventa y ocho con la herida de muerte la tercera línea de la profecía es los estados unidos de américa comenzando con su constitución en mil setecientos setenta y seis y finalizando hasta la segunda venida del señor jesús cuando va a ser destruida la cuarta línea de la profecía es las siete trompetas y las siete trompetas comenzando en el año trescientos noventa y cinco después de cristo y finalizando hasta si miren ustedes toda la línea que lleva esta cuarta línea de la profecía hasta dónde terminan las trompetas aquí la voy a engrandar para que lo miren hasta dónde termina hasta después de los mil años hasta ahí termina la séptima trompeta cuando comenzó a sonar la séptima trompeta mil ochocientos cuarenta y cuatro esa fecha aquí la tenemos en este diagrama aquí está mil ochocientos cuarenta y cuatro aquí tenemos la sexta trompeta el segundo hay esta sexta trompeta cuando terminó el once de agosto de mil ochocientos cuarenta eso lo dice el conflicto de los siglos y entonces en mil ochocientos cuarenta y cuatro comienza la séptima trompeta y abarca desde mil ochocientos cuarenta y cuatro hasta la nueva jerusalén cuando desciende y culmina a los impíos hasta ahí termina la séptima trompeta eso era lo que creíamos durante el periodo que estuvo viva la mensajera del señor ya después vinieron cambiando las cosas vinieron cambiando todas las cosas pero la quinta línea de la profecía ustedes la miran aquí el mensaje de los tres ángeles de mil ochocientos cuarenta a mil ochocientos cuarenta y cuatro en mil ochocientos cuarenta dice el conflicto de los siglos que dios guiaba ese movimiento y que la mano del señor dirigía con el poder del espíritu santo a los que proclamaban ese mensaje y entre mil ochocientos cuarenta y mil ochocientos cuarenta y cuatro había un remanente ese remanente estaba primeramente en todas las denominaciones en todas las denominaciones habían bautistas metodistas cuáqueros presbiterianos aborucionistas todos estaban esparcidos y todos tenían las enseñanzas babilónicas estaban dentro de babilonia pero cuando les llegó a ellos el mensaje del segundo ángel que dice el mensaje del segundo ángel salir de babilonia que fue lo primero que ellos tuvieron que hacer salir de babilonia tuvieron que separarse de esas iglesias porque ahora habían caído habían rechazado el mensaje del primer ángel y salieron de babilonia a ustedes creen que a ellos les gustó salir de babilonia por ejemplo usted se separaría de la iglesia que ama no sería una lucha interna que di hermana amén saben que que día guardaban los que daban el mensaje del primer ángel el domingo todos guardaban el domingo excepto una mujer que es reconocida en el pueblo adventista como una de las pioneras Raquel Ox ella guardaba el sábado porque ella era bautista del séptimo día después se convirtió en adventista del séptimo día pero todos los demás eran guardadores del domingo algunos de ellos creían en la inmortalidad del alma y tuvieron que salir de ahí por eso encontramos nosotros que este mensaje el mensaje de salir de Babilonia el cuarto que es el que ahora se repite como el segundo parecía dice la historia de la redención página 420 parecía un complemento del tercer mensaje que se le unía así como el clamor de medianoche se unió en 1844 al mensaje del segundo ángel así que el segundo y el cuarto van de la mano acompañado del tercero aquí es donde vamos a mirar si nosotros estamos siendo parte ya de Babilonia y si no se nos hace la invitación a salir de Babilonia primero podemos relacionarnos con Babilonia como dice la hermana vamos a ver que dice el escrito está miren lo que dice ella otros ángeles fueron enviados para ayudar al poderoso ángel del cielo y oí voces que parecían resonaban por doquier y que decían salí de Babilonia pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados y ni recibáis partes de sus plagas porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades hasta donde llegan los pecados como es una oración cuando el que ora conscientemente sabe que está en Babilonia que dice proverbios 29 8 como es una oración cuando el que sabe abiertamente que está en Babilonia 29 y el versículo 28 9 dice aquí el que aparta su oído para no oír la ley su oración también es abominable y como se ha hecho Babilonia abominable pero noten que aquí encontramos que dice el que aparta el que aparta su oído para no oír es decir le están hablando le están diciendo le están dando el mensaje pero que está haciendo el oidor no quiere escuchar no quiere ver no quiere descubrir no quiere aceptar pero sin embargo que es lo que si quiere que su oración llegue al cielo pero como considera Dios una oración abominable Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley por eso miren lo que dice la mensajera del señor este mensaje parecía un complemento del tercer mensaje que se le unía así como el clamor de medianoche se unió en 1844 al mensaje del segundo ángel la gloria de Dios reposaba sobre quienes los santos pacientes y expectantes a quien simboliza ese segundo y cuarto ángel a un remanente pero como es ese remanente santos que valerosamente daban la postrera y solemne amonestación valerosamente son cobardes no no son cobardes para proclamar la caída de Babilonia y exhortar al pueblo de Dios a que saliera de ella a fin de huir de su terrible condenación quiere Dios condenarnos así que cuál es el llamado salir de Babilonia un hijo de un pionero que se llama Hudson Silvanus Washburn escribió una carta al presidente de la conferencia general en 1939 y él hace esta declaración él era adventista murió creyendo en el mensaje de los tres ángeles los adventistas del séptimo día sostienen que toman la palabra de Dios como la suprema autoridad haber salido de Babilonia y por siempre haber renunciado a las vanas tradiciones de Roma que sosteníamos como adventistas denunciado haber salido habernos separado de quien de Roma les hago la pregunta estamos separados ya no me voy a adelantar para que miremos primeramente algunas características de Babilonia en Ezequiel 8 vamos a ir al libro de Ezequiel 8 y vamos a mirar que es lo que estaba haciendo Israel y quien estaba dentro de Israel Ezequiel capítulo 8 y el versículo 4 en adelante miren lo que dice y aquí allí estaba la gloria del Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo y me dijo hijo de hombre alza ahora tus ojos hacia el lado del norte y alcé mis ojos hacia el lado del norte y alcé mis ojos y aquí al norte junto a la puerta del altar la imagen del celo en la entrada que había a la entrada la imagen del celo en donde estaba en el templo y ese templo donde estaba en Jerusalén pero que había entrado a Jerusalén Babilonia el mundo las imágenes la idolatría el paganismo ahora les hago la pregunta para salir de Babilonia tenemos que estar en Babilonia literalmente no porque Babilonia puede estar en nosotros Babilonia puede estar en medio de nosotros no necesariamente tenemos que estar allá con ellos ellos pueden estar en nosotros y al unirnos nos hacemos uno miren que más sigue diciendo la Biblia es aquí el 8 versículo 6 me dijo entonces hijo de hombre no ves lo que estos hacen las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario más vuélvete aún y verás abominaciones mayores y me llevó a la entrada del atrio y mire y aquí en la pared un agujero y me dijo hijo de hombre caba ahora en la pared y cabé en la pared y dijo luego entra y ve las malvadas abominaciones que esto hacen allí a donde se habían movido las abominaciones adentro del templo estaban ahora ya no estaban afuera ahora estaban adentro quienes adoraban en el atrio los adoradores el pueblo de Israel la entrada era admitida solamente al atrio pero adentro del templo solamente estaban los sacerdotes sigue diciendo entra pues y mire que había adentro y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables que es lo que hay dentro de babilonia dentro de babilonia dice que se ha hecho una habitación de demonios de aves y bestias pero esas bestias y esas aves ahora donde están dentro del templo de jerusalén entre pues dice aquí versículo 11 y 10 entre pues y mire y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor ahora que había en las paredes idolatría y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y hijo de Zafán estaban en medio de ellos cada uno con su incensario en su mano y subía una espesa nube de incienso y me dijo hijo de hombre has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas cada uno en sus cámaras de imágenes pintadas porque dicen ellos no nos ve Jehová Jehová ha dejado la tierra será que Jehová no mira los ángeles son literales o no son literales son literales la más grande abominación viene en el versículo 16 y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová y aquí junto a la entrada del templo de Jehová entre la entrada y el altar como veinticinco varones su vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol postrándose hacia el oriente aquí están los varones en esta ilustración postrados adorando la imagen del celo las escalinatas de donde adoraban a Tamuz y el sol a quienes ellos se habían postrado pregunta que día se guarda en Babilonia el domingo quienes eran estos que estaban promocionando el domingo los setenta sacerdotes y los veinticinco ancianos y desde y desde donde lo estaban promoviendo desde el templo desde Israel así que quien había entrado a Israel Babilonia Babilonia estaba dentro de Israel por el mensaje del segundo ángel no es solamente a la Babilonia que está allá afuera sino también a la Babilonia que está dentro de nosotros y nos dice salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo quienes son los mayores promotores del día de Babilonia vamos a mirar nosotros quienes andan promoviendo el día de Babilonia esta agenda es del 2018 quien quien lo sacó que dice aquí el ministerio de la mujer y vamos a ver a lo mejor nosotros nos hemos equivocados o ellos están equivocados primer día lunes segundo día tercer día miércoles cuarto día jueves quinto día viernes sexto día sábado séptimo día domingo que están promoviendo el falso día desde donde desde adentro y cuál es el llamado salir o meter salir dice el mensaje claro de Babilonia esta fue en el 2014 desde cuándo se viene qué día es el séptimo día aquí domingo que se yo tiene la iglesia adventista que se yo tiene este la de los 70 ancianos y la de los 25 varones qué día es el séptimo día aquí domingo que se está promoviendo ahí el falso día me quedé en la cita 16 este otro pionero que se llama joseph birchard frisbee escribió acerca de los que predicaron el segundo mensaje en los días anteriores a la caída moral de babilonia dios dirigía las mentes de sus honrados hijos correctamente en sus oraciones independientemente de lo que pensaran en otros momentos pero ahora desde la apostasía la mente no alcanza a ningún dios sino sólo al pueblo hay muchas oraciones a los hombres que conocemos por su efecto y elocuencia estamos verdaderamente agradecidos a nuestro padre celestial porque ha guiado nuestras mentes de tal locura para conocer y recordar su santo nombre guardando su día santo para que podamos amarlo servirlo y glorificarlo dignamente por medio de nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial en este día de expiación ellos salieron de babilonia pero ahora que están haciendo los están regresando a babilonia si tenemos las características de babilonia que va a caer sobre nosotros las plagas satanás no quiere el simple hecho de que nos vayamos a las iglesias dominicales y nos reunamos con ellos no él simplemente quiere que donde quiera que cada cristiano esté le adore en su día es todo eso es lo que él quiere no necesitamos ir con ellos para adorar como ellos lo podemos hacer desde nuestros propios lugares y estar adorando como ellos el pastor A.T. Jones escribió en su libro el mensaje del tercer ángel en su sermón número cuatro en la página sesenta y siete y nos va a ayudar a definir quién es Babilonia que dice aquí las profesas iglesias protestantes en los Estados Unidos siguieron el ejemplo de la apostasía original de la iglesia de Roma y a fin de deshacerse del sábado del señor y exaltar en su lugar el falso sábado esas iglesias se unieron al poder terrenal al reino de los hombres a César volvieron sus espaldas al señor lo abandonaron y se juntaron con otro dejaron el poder de dios y pusieron su confianza en el poder de los hombres y en el gobierno terrenal estas profesas iglesias protestantes de Estados Unidos han dado la espalda al señor y se han juntado con César tan ciertamente como lo hizo que ellas la iglesia judía y la iglesia romana y por las mismas razones y con el mismo propósito que viene después eso las hace hijas de Babilonia tan ciertamente como la primera gran apostasía convirtió a Roma en Babilonia la madre lo han llegado a reconocer explícitamente la iglesia católica la madre de todas nosotras Apocalipsis 17 vamos a mirar ahí viene esta ilustración Apocalipsis 17 versículo uno al cinco y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera la cual está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez cuernos y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro piedras preciosas y perlas y tenía un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación y en su frente un nombre escrito misterio Babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra quien es la madre que dice aquí la iglesia católica y quien es la hija las iglesias protestantes y unidas ambas Babilonia por eso dice el pastor Alonso Trevier Jones en su sermón número 5 del mensaje del tercer ángel pero el mensaje que les advierte al respecto dice ha caído Babilonia y les invita a salir de ella si es que quieren librarse de las plagas y me gusta porque si salimos y si miramos que Babilonia está compuesta por la iglesia católica y las iglesias protestantes pero encontramos que Babilonia está dentro de Israel en el templo a donde vamos con quienes nos congregamos si ambos estados están contaminados por el vino de Babilonia a donde corremos a donde salimos porque un lugar está invadido del vino de Babilonia y el otro lugar está invadido del vino de Babilonia pues a donde voy miren lo que dice donde tienen que acudir cuando se les llame a salir de ella del estado babilónico todo el mundo cuánto todo el mundo está bajo el control del papado con excepción de que del mensaje del tercer ángel gracias al señor este mensaje no va a estar nunca bajo el control del papado alabado sea dios por ello todo el mundo está bajo el control del papado cuando oigan el llamado a salir de él cuál es el único sitio al que podrán ir al mensaje del tercer ángel tal como dios lo ha dado que es lo que une entonces a esa iglesia pura y sin mancha el mensaje del tercer ángel así que donde hay dos o tres congregados bajo el nombre del mensaje del tercer ángel ahí hay que ir donde no estén las doctrinas babilónicas ahí hay que ir un ejemplo la iglesia romana en los tiempos de jesús que era el imperio romano estaba controlado por satanás que le ocurrió a la iglesia de israel quien entró adentro de la iglesia de israel roma y por quien decidió la iglesia de israel por roma cuando ellos dijeron no tenemos más rey que césar ahí se les declaró la sentencia dejaron de ser mi pueblo está está babilonia en roma está babilonia en israel a donde tenían que ir ahora los discípulos a donde porque en israel los rechazaban los perseguían los mataban no los aceptaban y en roma roma los quemaba los colgaba los colocaba en las calles de roma a donde iban hoy en día si nos vamos con babilonia estamos regresando a babilonia y si nos quedamos en el actual profeso pueblo de israel está contaminado del vino de babilonia a donde vamos entonces el ejemplo lo tenemos en los apóstoles donde se congregaban ellos donde se congregaban ellos en sus casas en sus hogares a orillas del río en los campos ahí se congregaban porque ahí estaba el mensaje aquí encontramos a babilonia dice mensajes selectos tomo 2 página 77 el vino de babilonia consiste en la exaltación del falso día de reposo sobre el sábado que el señor jehová ha bendecido y santificado para uso del hombre y también es la creencia en la inmortalidad del alma estas herejías emparentadas y el rechazo de la verdad convierten la iglesia en babilonia así que babilonia tiene tres conceptos que los convierten babilónicos la exaltación del domingo la creencia de la inmortalidad del alma y que más y el rechazo de la verdad eso los convierte en babilonia reyes comerciantes dirigentes y maestros religiosos están todos en corrompida armonía como es eso corrompida armonía como pueden estar en armonía y a la misma vez corrompidos este cree una cosa este cree otra cosa este cree otra cosa este cree otra cosa pero a todos ellos los une el domingo la inmortalidad del alma y el rechazo de la verdad por eso están en armonía aunque están corrompidos con quien se une babilonia con los reyes de la tierra no hace mucho hace un año atrás el presidente de méxico lópez obrador hizo una sugerencia que al que él encontraba como el mejor dirigente de las naciones unidas era a el papa francisco primero para dirigir a todas las naciones será que si tenemos a babilonia en nosotros no recibiremos el castigo miren lo que dice la hermana guay muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas entonces en qué condición se quedaron en babilonia salieron de babilonia no no salieron de babilonia ofrecían un espectáculo de terrible agonía los padres los padres recriminaban amargamente a sus hijos y los hijos a sus padres los hermanos a sus hermanas y las hermanas a sus hermanos que son estos familiares hermanos porque porque los recriminaban por todas partes se oían llantos y gritos como estos que le ocurre a babilonia dice que cuando le llega el castigo llora y grita de dolor tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta terrible hora quien se lo impide el padre el hijo el hermano la hermana la gente se volvía contra sus ministros con acervo odio y los reconvenía diciendo quien es más los ministros vosotros no nos advertisteis nos dijisteis que el mundo entero se iba a convertir y clamasteis paz paz para disipar nuestros temores nada nos enseñasteis acerca de esta hora y a los que nos precavían contra ella los tildabais de fanáticos y malignos que querían arruinarnos así que los que predican el mensaje del segundo y del tercer ángel como los van a llamar fanáticos y que más y malignos así que esperamos recibir rosas no pero vi que los ministros no se libraron de la ira de dios sus sufrimientos eran diez veces mayores que los de sus feligreses cuántas veces más será el castigo para el ministro diez veces más debemos de separarnos de ellos o quedarnos con ellos dice aquí conflicto de los siglos página quinientos noventa y dos los pecados de babilonia serán denunciados si nosotros no los damos de todos modos se van a dar si nosotros no queremos darlo dios va a darlo de todos modos porque el mensaje se tiene que dar y se va a dar querramos o no querramos los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil las invasiones del espiritismo los progresos secretos pero rápidos del poder papal todo será desenmascarado estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán admirados y confundidos oirán el testimonio de que babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados que rechazó la verdad que le fue enviada del cielo cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia son esas cosas así los ministros aducirán fábulas profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas estaba escuchando a el pastor arturo quintero lo conocen en un sermón dice él muchos están saliendo fuera de los estados unidos y él dice yo no creo eso dice los ángeles se aparecerán los demonios se aparecerán y esos demonios le van a quitar las tierras a todos los que salgan fuera de la ciudad así que si los demonios le van a quitar las tierras a los que salgan fuera de la ciudad de que me sirve salirme a México mejor me quedo en los estados unidos para que aquí me la quiten rechazando el salir de la ciudad otro concepto ¿cuántos de ustedes conocen a Hugo Gambetta? a Hugo Gambetta le preguntaron ¿debemos de salir de los estados unidos? ¿saben qué contestó él? que la hermana White dijo que no entonces empiezan a preguntar a cada miembro del evangelio eterno ¿qué piensas tú de salir de los estados unidos? y hay dos posiciones ahí mismo pero la posición con la cual me sorprende es cuando dicen nosotros ya nos afirmamos en lo que nos dice nuestro querido pastor que no hay que salir de los estados unidos una cita del pastor John Harvey Kellogg doctor de la iglesia adventista dijo él los adventistas les entregan su vida eterna a los ministros y le entregan su salud a los médicos de afuera ya no se la entregan a Dios para que sea Dios quien decida por ellos pues aquí dice que cuando vengan a preguntarles con ansias si esas cosas son así van a aducir a fábulas y profetizarán cosas agradables para calmar sus temores y tranquilizarlos simplemente les dan lo que ellos quieren oír pero eso es lo que me gusta pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo así dice Jehová los ministros populares aquellos que no se quedan con lo que el pastor dice sino con lo que está escrito con lo que dice la palabra de Dios miren ahora que es lo que van a hacer los ministros los ministros populares como los fariseos de antaño airándose al ver que se pone en duda su autoridad denunciarán el mensaje como que si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman que van a hacer a quien van a perseguir a los que den el mensaje a ellos van a perseguir miren lo que dice para ir finalizando en manuscritos revelados el tomo 19 página 176 si la iglesia de Dios se hace como tibia puede ser esto negado hermanos que estamos tibios no está a favor de Dios más de lo que están las iglesias que son representadas como habiendo caído y convertido en la habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible si estamos tibios en que condición estamos en el estado de Babilonia aunque no seamos parte de Babilonia pero tenemos el estado de Babilonia y si tenemos el estado de Babilonia recibiremos las plagas tan ciertamente como los babilónicos en el libro de evento de los últimos días aquellos que han tenido oportunidad de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales que dice aquí recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina les hago la pregunta solo porque nos llamamos adventistas quiere decir que no podemos recibir las plagas no si nos quedamos en ese estado de tibieza laudicense en ese estado babilónico recibiremos las plagas joya de los testimonios tomo 2 página 156 Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel para que se destaque como luz en la tierra por la poderosa hacha de la verdad los mensajes de los ángeles primero segundo y tercero la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo de que nos separa el mensaje de los tres ángeles de las iglesias así que podemos estar unidos con las iglesias sin embargo ¿qué ocurre? ¿está la iglesia unida la iglesia adventista con las otras iglesias? sí lo están aquí están todos los representantes de Babilonia pero ahí hay un frijolito que no debería de estar ahí pero está el de la esquina el representante diop en la unión de las iglesias mundiales ecuménicas ¿y por qué creen ustedes que ponen al centro a Francisco primero? ¿por qué no ponen a Francisco a un lado por aquí por acá o por acá o por acá ¿por qué siempre Francisco va al frente y en el centro? porque él es la cabeza él es el representante él es el que va al frente sobre él se lleva el nombre Babilonia la grande la madre de las rameras otra característica que tenía Babilonia era el sacerdocio femenino dentro de su cultura ahí habían sacerdotisas dicen que es endechando a Tamuz ¿qué es lo que hay ahora en la iglesia adventista? sacerdotisas pastoras dentro de la iglesia no solamente eso se quieren más pastoras mil mujeres como pastoras aquí hay una reunión pero miren cómo se llama la reunión retiro buscando mujeres para el clero femenino ¿saben quién utiliza esa palabra clero? Roma la iglesia romana utiliza la palabra clero ¿dónde más hay pastoras? en las iglesias evangélicas pero ellos ¿cómo los denomina la Biblia? las hijas de la ramera parte de Babilonia pero ahora este sistema ha entrado en el pueblo de Israel así que no necesitamos estar allá con Babilonia para salir de Babilonia simplemente si Babilonia está dentro de nosotros tenemos que salir de Babilonia y lastimosamente ¿dónde está Babilonia? dentro de nosotros así que tenemos que salir nuevamente bajo el mensaje del cuarto ángel salí de Babilonia pueblo mío ¿qué más había en Babilonia? había rituales en Babilonia ¿qué más hay dentro del pueblo de Israel? rituales al estilo Babilonia ¿este a quién se está postrando? a un triángulo equilátero del paganismo aquí están los rituales ¿y quiénes están aquí? ¿qué dice Ezequiel capítulo 9 versículo 6 pasad por en medio de la ciudad Ezequiel 9 4 y matad ¿a quiénes? dice ahí a niños a jóvenes ancianos a viejos a vírgenes hasta que no quede ninguno ¿por qué los tiene que matar el ángel destructor? porque lastimosamente así como cuando Dios le dijo a Josué que tenía que matar a todos los habitantes de el pueblo enemigo y que no dejara a ninguno incluyendo niños mujeres ancianos a todos hasta el mismo a todos tenía que matar porque todo estaba contaminado pues ¿qué hace qué están haciendo ahora con los niños con los jóvenes hacia dónde los están llevando hacia Babilonia otros rituales representante es un pastor de Sudamérica van a construir un templo y saben que están enterrando una Biblia una gorra con el símbolo adventista aquí abajito les hago la pregunta ¿hacían eso los apóstoles o los pioneros eso como dice el hermano lo hace Cash Luna lo hacen las iglesias evangélicas pero la iglesia que Dios le dio la verdad a la iglesia que tiene el mensaje de los tres ángeles a la iglesia que posee la verdad presente que decía Ezequiel que iban a colgar en la pared es lo que hacen en la iglesia adventista toda la pared o la llenan de globos por allá ponen el día de la madre allá en la esquina por acá ponen un corazón un cartel el día de los enamorados por allá el día del pastor por allá ponen otro cartel el día de la mujer por allá ponen otro cartel el día del niño el día del anciano pero yo les hago la pregunta ¿este día de quién es? del Señor lo dice la Biblia lo dice la Biblia no dice que es el día del pastor en el día del Señor es el día del Señor Jehová tu Dios pero que están haciendo con el sábado su santo sábado profanándolo corrompiéndolo a los babilónicos que están dentro y que han tomado a la iglesia para que ella reciba la ira de Dios ¿con quién se une Babilonia? con el Estado ¿y con quién se une la iglesia entonces ahora? con el Estado ¿con quién se une la iglesia ahora? con Roma no solamente eso miren qué más había en Babilonia en Babilonia había Sodomía ¿qué más hay ahora en el pueblo de Israel? Sodomía un coro gay de adventistas usted en sus publicaciones el ser gay no es considerado pecado lesbianas son bautizadas lesbianas practicantes son bautizadas les hago la pregunta ¿por ese pueblo es el que viene Dios? ¿por ese es el que viene? los hospitales empiezan a practicar desde hace años cirugías plásticas no solamente eso los hospitales han estado practicando abortos pregunta ¿por ese es el pueblo que viene Dios? no ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿qué tenemos que hacer? yo no se los voy a decir se los va a decir la hermana Guay si usted lo quiere hacer es su decisión ya sabemos a dónde tenemos que ir al mensaje del tercer ángel a dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer con esta cita termino me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen que tienen estos que creen poseer la última verdad ¿quiénes son estos? nosotros los adventistas ¿y qué es lo que se nos pide en primeros escritos páginas 124 cuando se da el vino del error y la necesidad que tienen ¿qué dice aquí? de estar separados ¿de quiénes? de los que están bebiendo ¿qué cosa? diariamente nuevos errores así que los que están bebiendo y están en el error tenemos que tenemos que estar unidos con ellos o separados separados miren que más sigue diciendo vi que ¿quiénes? ni los jóvenes ni quienes ni los ancianos ¿qué debían de hacer? debían asistir ¿a dónde? a sus reuniones ¿por qué no podemos ir a esas reuniones? porque vamos a beber esos errores yo les hago la pregunta cuando Dios derramó fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra ¿podía haber dejado a Lot adentro de Sodoma y haber consumido a Sodoma? sí podía porque podía pero ¿cuál fue la orden? sal sal pero ¿saben qué dicen hoy? si te sales te pierdes miren qué más sigue diciendo la mensajera vi vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones porque es malo alentarlos así mientras enseñan el error que es veneno mortal para el alma ¿qué están bebiendo? veneno mortal mortal para el alma y mientras presentan como doctrinas los mandamientos de los hombres ¿qué se presenta? los mandamientos de los hombres usted le pregunta pastor ¿y dónde está el día del pastor en la Biblia? no, no lo sé guardamos lo celebramos la influencia de tales reuniones ahora ¿qué es lo que entra ahí? la influencia es decir que cada vez que nosotros vamos a un lugar el ir a ese lugar va a traer una influencia para bien o para mal pero va a traer una influencia y esto es lo que me gusta si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error debemos destacarnos firmemente en la libertad con que nos emancipó y regocijarnos en la verdad ¿hay alguien que lo obligue para asistir? no y ahora miren lo que dice el espíritu de profecía ¿qué dice aquí? Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados a ir ¿qué siente Dios? desagrado ¿pero que estamos buscando nosotros? agradar a Dios no su desagrado porque a menos que se nos mande aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad no nos guardará a menos que nos mande ¿y para qué se nos va a mandar? ¿para sentarnos y escuchar o para qué? para dar el mensaje para predicar el mensaje para eso para sacarlos del error pero si nada más voy y me siento y escucho y yo de repente veo que allá el pastor o la iglesia en general están haciendo prácticas que no están de acuerdo a la Biblia y digo yo como a veces decimos pues yo nada más tomo mi porción miren lo que les va a ocurrir lo dice el espíritu de profecía los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser en entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas yo les decía hermanos pueden los ángeles habitar con el vino de Babilonia los ángeles de Dios no pueden pueden los ángeles habitar en un lugar donde se enseña Babilonia no el llamado del mensaje del segundo ángel y del cuarto ángel desde donde se da desde adentro o desde afuera donde donde está el ángel y donde están los que deben de salir los que deben de salir están adentro de Babilonia y el ángel está fuera de Babilonia por eso el ángel les dice salgan de Babilonia porque ya los mensajeros están fuera de Babilonia no se están contaminando con Babilonia están fuera de Babilonia no debe haber unión con los que se oponen a la verdad que los sentinelas que están en los muros de Sion no se unan con los que están invalidando la verdad tal como es en Cristo que no se unan en la confederación de la incredulidad el papado y el protestantismo para exaltar la tradición por encima de las escrituras comentario bíblico adventista tomo 4 página 1100 no podemos unirnos tenemos que estar separados puede formularse la pregunta no hemos de tener ninguna unión con el mundo y miren lo que ella responde la del señor ha de ser nuestro guía cualquier conexión con los infieles con quienes infieles e incrédulos que nos identificase con ellos está prohibida por la palabra si lo que ellos y nosotros estamos identificados con lo que ellos hacen somos parte de ellos y eso está prohibido por la palabra hemos de salir de entre ellos y estar separados en ningún momento hemos de unirnos con ellos en sus planes de trabajo pero que hace la iglesia cuando envía su representante o no estamos unidos solo en el trabajo o sea dios no es suficiente necesitamos la ayuda del papado la ayuda de babilonia para terminar la obra el señor nos ha elegido y nos ha hecho objetos de su misericordia maravillosa y miren lo que dice nos dejaremos hechizar por las palabras por las charlas de los apóstatas nos colocaremos de parte de satanás y de su hueste nos uniremos con los transgresores de la ley de dios sea más bien nuestra oración señor pon enemistad entre mí la serpiente wow que terrible es la condición del estar en el estado babilónico y no saberlo pero la luz y las tinieblas no pueden conciliarse pueden estar unidos la luz y las tinieblas jamás jamás entre el error y la verdad media un conflicto inevitable sostener y defender uno de ellos es atacar y vencer al otro sostener y defender a un apóstata es atacar la verdad de dios sostener una doctrina falsa es atacar la verdad de dios por eso ¿cuál es el mensaje hermanos? salir de babilonia puebla ¿a dónde tenemos que ir al señor donde están dos o tres congregados en su nombre ahí está él donde donde se exalte la ley de dios ahí está él donde se esté llevando los principios de dios ahí está él donde se le adora a dios en toda la hermosura de la santidad ahí está él este día fue creado por él pero fue hecho para su adoración para su exaltación para su veneración para darle honra para darle gloria solamente a él para venir y cantarle para venir y alabarle para escuchar su palabra para pedirle que nos ayude en el proceso de la santificación en el proceso de la purificación para caer de rodillas y que nos ayude a vencer nuestros apetitos nuestros nuestra tendencia heritada y cultivada para que nos ayude a eliminar de nosotros por el poder de su sangre los pecados que hay en nosotros pero no para seguir viviendo en esos pecados como dijo la hermana cuando david pecó ese pecado que le fue perdonado por la misericordia de dios y no solamente fue perdonado fue abandonado dios lo volvió a exaltar lo volvió a levantar pero david en su oración dijo perdona mis pecados y mis rebeliones que tus ojos no vean mi iniquidad pero no te apartes de mí estos que salen de babilonia habrán cometido pecados porque todos somos pecadores habrán vivido en pecados momento en que empiezan a salir de babilonia empieza el proceso de la santificación y empiezan a vencer el pecado por la sangre del cordero por eso hermanos no necesitamos un templo hecho de piedras no necesitamos un logo allá enfrente con el nombre de la denominación lo único que necesitamos es a dios con nosotros y lo demás él lo va a ir poniendo por añadidura pero el llamado es a salir de babilonia vamos a colocarnos de rodillas y vamos a pedirle a nuestro dios que nos despida en oración y que nos ayude a no regresar a babilonia padre nuestro que estás en las alturas de los cielos tu mensaje es claro señor un mensaje como el padre le habla al hijo cuando como seres humanos estamos mirando que nuestros hijos se están consumiendo en el pecado vicio que los está hundiendo en la oscuridad nuestro llanto nuestro clamor nuestra oración nuestra petición es sal de ahí porque lo estamos mirando como se está hundiendo y así es como tú nos miras en estos momentos estás mirando como tu pueblo se está hundiendo el sistema nos ha atrapado el mundo nos tiene atados el papado ha tomado en sus manos todo el mundo el protestantismo apóstata está bajo la orden del papado y ahora esa iglesia que en su momento tú levantaste es para dar un mensaje lo está dando a medias no lo está dando completo y aún sus mismas acciones contradicen el mensaje que ellos pretenden dar porque por un lado ellos quieren dar el mensaje de Babilonia pero por otro lado ellos tienen las prácticas de Babilonia como estábamos estudiando en tu escuela sabática nosotros no podemos dar un mensaje que no estemos viviendo porque ese mensaje no va a tener poder ni va a ser mella en los demás a menos que estemos fuera de esas prácticas nuestro mensaje va a poder convencer a otros de salir de Babilonia te ruego y te suplico señor completamente de Babilonia que aprendamos a depender única y exclusivamente de ti que aprendamos a tener la fe de Abraham que no importando a donde lo enviares y a donde lo llevares él simplemente obedeció y dijo eme aquí y salió de Babilonia salió de Ur de los caldeos sin siquiera saber a donde ir y es exactamente lo que le está pasando a ese remanente que está aceptando el mensaje de los tres ángeles está saliendo de Babilonia y muchos no saben a donde ir hoy nos has dado la respuesta y donde está el mensaje del tercer ángel y donde están congregados aquellos que se están purificando y se están santificando y con aquellos que están colocando a Dios en primer lugar antes que los mandamientos de los hombres ayúdanos a ser como él señor para que cuando nos digas mira al norte mira al sur mira el este y mira al oeste dime qué ves y él miró la tierra de Canaán pero cuando él miró esa tierra él no miró la Canaán terrenal él miró una Canaán celestial por eso los Babilonia no tienen absolutamente nada que ver con el mundo ven hacia la Canaán celestial la mensajera del señor los miró caminando en el cielo hacia esa ciudad santa la nueva Jerusalén lo contrario a la ciudad de Babilonia bendice a mis hermanos que están aquí mi Dios que no se queden con las palabras de este servidor que ellos vayan por ellos mismos a buscar la respuesta en tu palabra y en los testimonios y que cada quien decida qué camino seguir pero como dijo Josué mi casa y yo serviremos a Jehová te pido por mi esposa Jessy por mi hijo Edgar por mi hijo William que nos ayudes mi Dios a llegar a esa Canaán celestial todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre esto amén amén señor que el señor les bendiga hermanos